buen día chicos del primero que tal como están espero que estén bien bueno el trabajo de esta semana sería en la página 14 y este primer ejercicio es en referencia a los números de teléfono de personas aquí tenemos un primer ejemplo de la pregunta de referencia a ese tema what's your telephone number y aquí le responde como a su número de teléfono que ya está completado aquí de cara completar aquí es nada más la pregunta la misma forma como está en el primer ejemplo completamos aquí y aquí leemos los números y relacionamos con el que corresponde aquí tenemos en información de dos personas y algunas preguntas en referencia a sus datos personales sobre cuál es su nombre de dónde es qué es lo que hace en referencia a trabajo y cuál es su número de teléfono respondemos aquí como corresponde tomando de ejemplo tener en cuenta que hay que usar el pronombre he que significa él he is from colombia completamos aquí what does he do que es lo que él hace en que trabaja he is a teacher y what's your what's his telephone number se empieza la relación con his his telephone number is y aquí el número correspondiente acá tenemos que lo mismo pero tenemos que poner las preguntas en referencia a estas preguntas que están acá sí pero nada más van a cambiar por ejemplo en vez de his como está acá van a usar hair porque se refiere a mujer dice la segunda pregunta where is she from porque hablamos de mujer what does she do la misma pregunta por eso se reemplaza nada más este por sí y acá sería la pregunta what is is her telephone number eso nada más se reemplaza cualquier duda me escriben al privado chicos y gracias